Corazón Y claro No, se la pido a sonidista Y perdísela ¿Dónde está? Acá Ahí está, ahí está ¡Adelante sonidista! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Déjate! Mira a que se avecina que dejó las marquesinas y se está candidateando Cambio a Daddy por Mauricio en Políticas Novicio pero se ve gobernando Está chocho con unión pero hinchas de Colón es posible que irán verlo derrotado Y de bien le falta rote, a él la gente lo conoce, imitando siempre fue muy festejado Y soy papá, y a la sosa, y a la tonta ¿Cómo dice? Vota del cel, ya del cel, del cel que ya se viene el pro con toda Yo lo veía a mi dachi cuando hacía guarané Sí, vota del cel, ya del cel, desea limitaciones a toda hora Una de las mejores era Pablito Ruiz Vota del cel, ya del cel Las cosas deportivas le gustan todas Al mundo juega mejor que mi chaplatini ¡Y Platini! ¡Qué lindo, gracias! ¡Bravo! ¿Algo bien? ¿Pero yo? ¡Muy bien! Tiene garras disciplinas, la provincia la camina, ya está dejando un surco Tiene un mal antecedente, por menén afecto siente, siempre lo apoyó al turco Guiar a Eduardo del cabezón, cuenta con su aprobación, y Eduardo está re contragradecido Tienen cosas similares, para mí son casi pares, en la estatura son muy parecidos Siempre dicen, soy petiso y me la piso Vota del cel, ya del cel, del cel que ya se viene el pro con toda Los otros candidatos no me gustan ni ahí ¿Dónde voy? Vota del cel, ya del cel Del cel, limitaciones a toda hora Es mucho más gracioso que el bueno de Agustín Vota del cel, ya del cel Y gana a Wolfato, él lo acomoda Y cuando dice Susana, él está muy feliz Y a Wolfato, él está muy feliz